En vísperas de la construcción de más obras viales al norte y norponiente de la ciudad de Aguascalientes, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y activistas locales se manifestaron en contra de la realización de dichas obras. En primera instancia, el estudiante de Ciencias Políticas, Jorge Humberto Gutiérrez Cantú, expuso que dichas obras representan un problema de seguridad para los estudiantes de la máxima casa de estudios. Aprovechen la oportunidad para invertir en otras cosas y para disminuir la cantidad de autos en primera instancia. No podemos seguir induciendo que la gente siga utilizando ese medio de transporte. Pues siempre hay algo que se pueda hacer, ¿no? No creo que vaya a haber un punto en el que nos vamos a dar por vencidos solamente porque su proyecto mesiánico dice que lo vamos a construir y él quiere la foto, ¿no? Otro que levantó la voz fue Benjamín Cárdenas Galavís, vocero de Bicicálidos, quien manifestó que este gobierno pareciera no importarle más que los automovilistas, ya que no se preocupan más que por hacer pasos a desnivel, al tiempo que criticó a las políticas públicas a favor de quienes usan bicicleta como medio de transporte. Para eso, porque la tendencia a nivel mundial no son los pasos a desnivel. O sea, un paso a desnivel o la infraestructura que planean, insisto, es infraestructura para mover autos, no para mover personas. Entre más infraestructura que ellos dicen que es para aliviar el flujo, lo único que estamos es incentivando el uso del vehículo, más y más incentivando el uso del vehículo. Esta infraestructura invita a la gente a que compre vehículos porque no le estamos dando otra alternativa. Y la otra alternativa es el transporte público, las ciclovías. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.